Examen de manejo de Arkansas 6 Pregunta 1. Si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿significa qué? Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. El camino a la derecha es sólo para tráfico de un solo sentido. Respuesta Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Pregunta 2. Cuando se acerque alguien que huese un bastón blanco o un perro guía, usted debe detenerse hasta que la persona está lejos de la calle o de la vía de manejo. Manejar cuidadosamente para rodearlos. Sonar su bocina y continuar rebasándolos. Respuesta Pregunta 3. Si se pincha su rueda Frene fuertemente Baje la velocidad gradualmente y use los frenos suavemente. Frene ligeramente repetidamente. Respuesta Baje la velocidad gradualmente y use los frenos suavemente. Pregunta 4. Esta señal le indica El camino es más angosto adelante. Respuesta No se permite dar vuelta en esta vía. Hay una serie de curvas más adelante. Respuesta Hay una serie de curvas más adelante. Pregunta 5. Cuando un vehículo se desliza por el agua. Respuesta Las llantas pierden contacto con la superficie de la calle. Los limpia parabrisas no pueden mantener el parabrisas sin agua. El salpicado de camiones grandes reduce la visibilidad. Respuesta Las llantas pierden contacto con la superficie de la calle. Respuesta Respuesta Pregunta 6. Usted está conduciendo en el borde derecho del carril de una autopista de cuatro carriles y ve unas líneas blancas gruesas en el lado izquierdo de su carril. Está manejando en Un carril especial para vehículos lentos. Un carril de salida. El carril de transporte colectivo y debe entrar al carril de al lado. Respuesta Un carril de salida. Pregunta 7. Usted puede cruzar una línea doble amarilla para rebasar a otro vehículo si la línea amarilla está junto a Respuesta El otro lado de la calle tiene una línea discontinua. El otro lado de la calle tiene una línea discontinua. Su lado de la calle tiene una línea discontinua. Respuesta Su lado de la calle tiene una línea discontinua. Pregunta 8. Va manejando en la autopista detrás de un camión grande. Usted debería manejar Más lejos del camión, comparando con los vehículos de pasajero Más cerca del camión, comparando con los vehículos de pasajero Al lado derecho del camión y esperar a que pase Respuesta Más lejos del camión, comparando con los vehículos de pasajero Pregunta 9. En las intersecciones con una señal de ceder el paso, usted debe Ceder el derecho de pase para atravesar el tráfico lo suficientemente cerca para causar conflictos Pregunta 10. Bajar la velocidad y continuar Ceder el paso a esos vehículos que están a su derecha Respuesta Ceder el derecho de pase para atravesar el tráfico lo suficientemente cerca para causar conflictos Pregunta 10. La mejor forma de evitar una situación peligrosa cuando manejes Siempre mantenga sus ojos concentrados delante de vehículo Saber qué pasa alrededor de su vehículo Apagar la radio Respuesta Saber qué pasa alrededor de su vehículo Pregunta 11. El pavimento de la autopista es particularmente peligroso y estará más resbaladizo Si ha estado lloviendo por una o dos horas Si ha estado lloviendo por varias horas Si acaba de empezar a llover Respuesta Si acaba de empezar a llover Pregunta 12. El tiempo de reacción es más lento después de Trabajar duro Dormir Tomar alcohol Respuesta Tomar alcohol Pregunta 13. Si ve señales de construcción color naranja y conos en una autopista Usted debe Baje la velocidad porque el carril se acaba más adelante Cambie de carril y mantenga su velocidad actual Prepárese para encontrar trabajadores y equipo más adelante Respuesta Prepárese para encontrar trabajadores y equipo más adelante Pregunta 14. Esta señal significa Advertencia de vía de tren Zona de no rebasar Autopista dividida Respuesta Autopista dividida Pregunta 15. Cuando manejan medio de niebla Usted debe Usar sus luces delanteras altas Usar sus luces delanteras bajas Usar sus luces delanteras bajas Usar sus luces de estacionar Respuesta Pregunta 16. La regla dorada de manejar es Manejar agresivamente Ignorar a los otros conductores en el camino Tratar a otros como quiera que lo traten a usted Pregunta 17. Los puntos ciegos donde los camiones no podrán verlos son Directamente detrás del vehículo La parte izquierda inmediata de la cabina Tanto la parte izquierda inmediata de la cabina como directamente detrás del vehículo Respuesta Tanto la parte izquierda inmediata de la cabina como directamente detrás del vehículo Pregunta 18. Si se pincha una rueda, usted debe Frenar y mantener los frenos presionados Agarrar el volante fuertemente y presionar los frenos ligeramente Desvíese hacia la cuneta Respuesta Agarrar el volante fuertemente y presionar los frenos ligeramente Pregunta 19. Se está acercando a un semáforo con la luz en rojo pero el tráfico está obstruyendo la intersección. ¿Qué es lo mejor que puede hacer? No entrar a la intersección hasta que esté seguro de poder cruzarla completamente Pregunta 20. Entrar parcialmente a la intersección para establecer su derecho Continúe por la intersección y espere a que el tráfico mejore Respuesta No entrar a la intersección hasta que esté seguro de poder cruzarla completamente Pregunta 20. Los puntos ciegos son Dispositivos de control de tráfico Puntos en su visión que aparecen cuando está fatigado Áreas de la vía que no puede ver incluso si mira por los espejos Mire sobre su hombro para evitar chocar con vehículos que están en sus puntos ciegos cuando cambie de carril Pregunta 21. Pregunta 21. ¿Cuál es un paso importante al dar vuelta? Pregunta 21. Siempre moverse al carril izquierdo Aumentar su velocidad Revisar el tráfico en todas direcciones Respuesta Revisar el tráfico en todas direcciones Pregunta 22. En tráfico de 50 a 55 MPH, usted tiene menos probabilidades de tener un accidente si Maneja unas cuantas millas por hora más rápido que el resto Se queda en ese rango de velocidad Maneja unas cuantas millas por hora más lento que el resto Respuesta Respuesta Se queda en ese rango de velocidad Pregunta 23. ¿Tener una licencia de manejo es un Un privilegio, no un derecho Derecho, no un privilegio Un requisito Respuesta Respuesta Un privilegio, no un derecho Pregunta 24. ¿Qué significa esta señal? Colina inclinada Los camiones usan segundo cambio Caída de rocas Respuesta Colina inclinada Pregunta 25. ¿Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal? Previene choques por detrás Causa congestión en el tráfico Mejora el flujo vehicular al evitar choques por detrás Respuesta Causa congestión en el tráfico Pregunta 26. ¿Cuándo rebase a otro vehículo, es seguro regresar a su carril si usted Ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor Respuesta Ha rebasado la defensa frontal del otro vehículo No puede ver el vehículo directamente a su derecha Respuesta Ve las luces delanteras del vehículo en su espejo retrovisor Pregunta 27. ¿Cuál es la única forma efectiva de eliminar los efectos del alcohol del cuerpo? Café fuerte Tiempo Ducha fría Respuesta Tiempo Tiempo Pregunta 28. ¿Cuántas bebidas alcohólicas afectan su capacidad de manejo? Dos Uno Tres Respuesta Uno Pregunta 29. ¿Las líneas amarillas discontinuas son usadas en calles y carreteras para Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas Separar carriles de tráfico moviéndose en la misma dirección Indicar zonas de no rebasar Respuesta Respuesta Separar carriles de tráfico moviéndose en direcciones opuestas Pregunta 30. ¿Las calles y autopistas están más resbaladizas? Cuando ha estado lloviendo fuertemente por varias horas Justo después de que empiece a llover Cuando están limpias y secas Respuesta Justo después de que empiece a llover Pregunta 31. ¿Cuándo lo rebase otro vehículo? Acelere Baje la velocidad Mantenga una velocidad constante Respuesta Mantenga una velocidad constante Pregunta 32. ¿Esta señal significa? Rampa de entrada a la autopista más adelante El camino se ensancha más adelante El carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho Respuesta El carril se reduce y pronto se acabará el carril derecho Pregunta 33. ¿Las señales de zonas de construcción son generalmente? Cuadradas o rectangulares y de color blanco con rojo Redondas u octogonales y de color negro con amarillo En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro Respuesta Respuesta En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro Pregunta 34. ¿Esta señal significa que? Debe detenerse solo si se acercan otros vehículos Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico Debe ceder el derecho de paso Respuesta Las bicicletas cruzan y manejan junto al tráfico Pregunta 35. ¿Si usted veía un peatón usando un perro guío con un bastón blanco? El peatón tiene el derecho de pase Usted debe ceder el derecho de pase Suene su bocina para avisar de su presencia Respuesta Usted debe ceder el derecho de pase Pregunta 36. ¿Un autobús escolar está recogiendo y dejando niños? Usted debe Detenerse si está manejando en la misma dirección Detenerse sin importar la dirección en que maneje Bajar la velocidad y prepararse para detenerse Respuesta Detenerse sin importar la dirección en que maneje Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!